La realidad es que muchas veces hay una gran distancia entre lo que se publica y lo que en realidad sucedió, o lo que están sintiendo las personas detrás de la red social en la vida real. Puedes saber mucho acerca de tus amigos, sus gustos, preferencias políticas, deporte, entrenamiento, pero también es cierto que parte de esta información puede ser falsa. Sobre todo cuando se trata de hacer propaganda del perfecto estilo de vida que llevan algunas personas, que es lo que nos lleva a vivir a través de las redes sociales, será que comenzamos a ser a través de un medio tecnológico. En todo caso es difícil saber los secretos que se esconden detrás de estas fotos que generan emociones reales sobre hechos que tal vez no lo son. Echa un vistazo. ¿Qué tan contenta está una persona en su sonriente foto perfil? Solo puedes saber qué tan excitante fue una situación si tú estuviste presente en ese lugar donde tomaron la foto. Una imagen ficticia de lo que la persona pretende ser, o cómo quiere que la vean, pero esa imagen proyectada y construida no siempre tiene mucho que ver con la realidad. Lo más curioso es que recomiendan proyectarse. Numerosas agencias y sitios de asesoramiento te indican cómo debe verte a través de las redes sociales, en un mundo donde en realidad los niños y los adultos necesitan cada vez más de los abrazos de verdad. Desde el momento en que las fotos se toman sin ningún testigo. Puedes entonces fingir cualquier apariencia, editar, modificar, quitar, agregar, todo en tiempo real, para congelar una imagen de tiempo imaginario. Por esto el cortometraje llamado A Social Life, Una vida social. Realizado por Kedit Lehmann donde explora con qué facilidad intrínseca en las redes sociales las personas muestran una vida en fotos que en verdad no tienen.